Ya nos orientamos, nos agarramos consejos y todo eso, Estados Unidos lo puede hacer multimillonario cualquiera, de la noche a la mañana trabajando. Fíjense que también no puede llevar al borde de la crisis, porque si alguien llega y le pega a una mujer, ya se arruinó, porque le hacen, mire, dos delitos menores se los acepta migración y un delito mayor va para afuera. Lo siento mucho, pero puede ser el más lindo de los más lindos, el más comerciante y todo aquello, no hay perdón. Puede tener la mejor compañía en Estados Unidos y valió, como ya estuvo. Mire, allá hasta por pasarse una luz roja puede tener problemas, por manejar con alcohol también, Dina. Mire, galán son aquellos que no se meten a tanto rollo, andar manejando carros de aquí, de allá, se confían, cometen algo y mire, ahí va uno para afuera. Manejar sin licencia, otro problema más grande que hay allá. Pero la mayoría, yo sé, bueno, yo gracias a Dios no, no lo hice. Pero la gran mayoría, en Estados Unidos, casi la gran mayoría maneja carros sin licencia por la necesidad de un trabajo penalero. Sí, yo le entiendo. Gracias a Dios. Pero hay quienes andan muy rápido. Sí, ajá, tienen que manejar calmadito, tranquilo. Es que no tienen licencia y tal vez andan manejando muy rápido, es el consejo que estoy dando yo. Penny, este señor ya está viejo, dice, este señor está viejo, pero el que no agarra consejo no llega viejo. Sí, pero yo gracias a Dios manejé hasta que ya tuve el permiso y todo para ir a sacar licencia. Mire, otra cosa por cual lo pueden deportar a uno, ya sabes cuál es andar enamorando mujeres. ¿Me está agarrando el número de teléfono? No, enamorando. Ah, no ves. Sí, también le pueden andar pirupeando allá. Allá, es prohibidísimo. Bueno, a mí nunca nadie me pirupeó. No, yo estoy hablándole así seriamente por el público. No, por eso yo no. Andar pirupeando mujeres, no, no. Pero cómo, dígame uno a mí. Como vos, como por ejemplo. Hola, qué tal, qué linda te ves. Pero, hola, qué tal, está bueno, pero linda te ves ya no figura. O que le diga, ¿me puedes dar su número de teléfono? También, es un problema. No puede andar pidiendo el número de teléfono, como que es loco. No, socando que no meterse en un problema. ¿Sabía usted que los policías se anuncian en los periódicos, en internet y todo eso? ¿Por qué? Buscando novio o novia. ¿Lo policía? Sí, ajá. Buscando, buscando pedófilos, buscando. Ajá, ajá, se anuncian como para que caigan. Ajá, como que son menores de edad y todo eso. Y mucha raza. Vaya, eso de los masajes chinos. O sea, los masajes chinos son un montón de trampas. Ajá. Y entonces, todo eso, o todo aquello que dicen así de, vaya, que, vaya, droga pues. Ajá. También es un problema. Sí, es que mejor andar con las piecitos un bien juntos. Mire, yo tenía compañeros cuando trabajaban en la construcción que decían de que el fin de semana duplicaban el dinero. ¿Y cómo le decían? Compra droga y la revendo, decían. Ajá. Así, usted trabaja en construcción, mire. Matado, matado, trabajando en la construcción de lunes a viernes. Oiga bien. Y mire, ¿para qué? Para ir a comprar el fin de semana a los proveedores y venderla rápido así y hacer al doble. Pero, pero, pero. Pero el dinero no es mala vida. A Dios por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros esposos, que no caigan ni cerca ni nada de una amistad así. Porque lo que pasa es que uno tal vez no puede conocer el mundo ese. Pero si una amistad se le acerca, empieza allí a lavar el coco así. Que mira, a ver vos, no te estés matando. Que no, 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 hay que pedirle a Dios. Es que hay cosas que los que, que los que estamos aquí dicen, no, a mí no me va a parar, yo voy a trabajar, vivir. Tanto aburrimiento de estar en el mismo lugar, en el mismo trabajo. Y no pasar de lo mismo. Y no echarse una alegría ahí. A ver qué hacen unos. Ponen a jugar cartas. Chiveyan. Bueno, sí, empiezan chiveando así de regalado. Ajá. Después el vicio y sabe que después terminan peleándose. Ajá. Ajá, en la chiveada. Y es clave el problema. Ajá. Y después. Y después llaman a la policía y viene la mala suerte de deportar. Ajá, pero no cuentan. No cuentan, no cuentan. Ah, me deportaron porque no tenía papeles. Ajá. No, no cuentan la verdad. Porque hay quienes, hay quienes. Otra cosa vos que yo no sé. Bueno, yo no sé, realmente no sé este mundo. Porque nunca lo conocí, nunca lo conocí ni lo quiero conocer. Pero hay mujeres, Mauri, que las han agarrado en la disco. No sé cómo se llama en Estados Unidos los discos se llaman. ¿De qué? ¿Disco para qué? Disco de bailar. Cosas de bailar. ¿Y por qué las van a agarrar ahí? ¿Bailando desnuda o cómo? ¿O cómo? ¿Bailando desnuda, dice? Pues sí, te dije agarrándolas en la disco. No, no agarran en la disco. No, por eso, que tomadas o algo cuando salen, es una gran mala suerte. Ajá. Entonces te digan manejando. No, no, no. Por ejemplo, así, yo y vos los estamos conociendo ahorita. Un ejemplo, y vos me decís, como vos vaya, vos me decís, amigo, o yo te puedo decir, como allá uno ya es libre va de decir y hacer, yo te diga, este, Mauri, ¿por qué no vamos a tal lugar a bailar y que no sé qué? Ajá. Ajá. Y llega la mala suerte, que yo no tenga papeles. Ajá. Ah, usted está hablando. Sí, pero eso, mire, sí se da y no se da. Porque depende de la alcaldía de cada lugar. Ellos son los que mandan, los alcaldes y todo eso. El alcalde dice, no me tocan, no me tocan los lugares de donde, o sea, para no arruinar el turismo. Ah, ya. No van a andar asustando todo el turismo. Ah. Depende, hay santuarios que le llaman, donde no tocan a la migración y hay lugares donde le dan carta abierta. Ajá. Poner reten en Estados Unidos es prohibido. Los policías es prohibido, tienen que anunciar el reten. Hola. Ay, mira, ahorita acaba de ver el teléfono y no lo hay. Es que mire, bebé, que estábamos grabando, mire. Ay, ¿en serio? Mire, teníamos una, teníamos una plática buena. Ay, guay, horrible. Vaya. Vaya. Hola, Dios mío. Vaya, mire, Dina. Dina, por primera vez los visitan de Suramérica. De Suramérica. De un lugar famosísimo por las flores. Espérenme, lo voy a decir. Famosísimo por las flores. Ellos son exportadores de flores a nivel europeo, a nivel mundial. Las flores que a veces a ustedes les vienen a sus manitas. Vienen de Colombia. Ajá. Y espérenme, espérenme, que termine, Dina. Por eso los van a reañar aquí en el YouTube, pero tengo que tirarle primero las flores a ella. Vale, vale, vale. También el café. El café. Si es colombiano. Y yo sé, a ver si ella va a reconocer un lugar que se llama Guapos. En restaurant mexican allá en Virginia. Virginia, Maryland y Washington, ahí están. El mejor restaurante, Dina. Los dueños son colombianos. Colombianos. Y la mayoría de colombianos son finísimos para trabajar. Pero para nosotros es un gran privilegio tener una colombiana visitándolos, pero de Estados Unidos. No viene de Colombia. Y yo digo... Es colombiana americana. Ajá, sí. Pero yo tengo una pregunta. No sé si usted tiene una pregunta para ella. Yo iba a decir que, bueno, yo usé en mi vida faja. Y las fajas son fajas colombianas. Así dice. A las fajas. Ajá, a las fajas. No, los pantalones así. Ajá, los pantalones. Piqueteros que hacen ver curvas y todo lado. Piqueteros que hacen a uno la colita levantada. Colombianos. Sí, sí. Ajá. Y ya tienen una... No. Mire, mire, es que las mujeres colombianas y los colombianos, no se diga atrás también, tienen su buen plante. Ajá. Chulas las mujeres de allá. Ajá, los viejos. No vamos a tener problemas ahorita, eh. No, 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 ahorita no, después. Chulísimas. No, no, entonces... No, no, es que... Es que... Después, ahorita. No, es que nosotros somos parejas de esposos, Tina. Pues sí. Son otros... Estoy diciendo las novelas, pues. Ay, sí, las novelas colombianas. Novelas. Y, pero, pero yo tengo una pregunta para ella. Ajá. Para ella, yo sé por qué nosotros emigramos para Estados Unidos, pero ¿cuál es la razón principal por qué un colombiano tiene que emigrar para Estados Unidos? A pesar de ser un país más desarrollado que nosotros, y diría yo, más desarrollado que a nivel centroamericano, porque Colombia es una potencia. Ajá. Colombia, sí. Sí, es grandísimo. Casi en el mismo porte de Estados Unidos. Pero, pero vamos a ver, hoy que la tenemos aquí a usted, ¿por qué un colombiano o colombiana decide, voy, voy para el norte? ¿Al norte, para Estados Unidos? Sí, para Estados Unidos. Ah, pues yo creo que es que por la mejor, la mejoría, o sea, por la mejor, este, la economía. La economía. Sí, la economía, la verdad que sí, mejoró mucho el tipo de vida. Lo logró tanto para uno como para los que salen. Para la familia. Así no. Vaya, una pregunta. A pesar de que es un país que es grande y que tiene dinero, pero es un país que le ha de falta mucho trabajo. Vaya, una pregunta. En una ciudad grande, digamos, como Bogotá, ¿cuánto vale el alquiler de un apartamento ahí para vivir? Mire, que ahorita. A nivel pobre, ¿verdad? No me voy a decir. Sí, pobre, tengo entendido. Bueno, como yo tantos años. Pero en dólares. En dólares, como yo tantos años que no vivo allá, creo, creo que ahorita. Bueno, yo lo voy a hablar por, digamos, en Pereira, que también nací a grande y que no tenía mi mamá. Y, digamos, el arrendo ahí está en un promedio de, dependiendo de las casas, entre 600, 700, 800 mil pesos, que vienen siendo casi, depende de cómo esté el dólar, pero 150, 350. ¿Dólar? Dólar. Dependiendo. En la zona más o menos. Oiga, Dina. Y, oiga, ahí va la otra pregunta. ¿Y la canasta básica, por cuánto? En el... Sí, en el mismo lugar. ¿Colombia? En Colombia. Digamos así, 200 dólares, porque aquí anda como por 250. ¿Pero mensual o semana? Mensual. ¿Mensual, mensual aquí? Sí. Es como el... Digamos lo básico, huevos, tortillas, frijoles, arroz. Yo creo que es casi lo... Lo mismo. No. Porque es que si se hace el cambio, rinde más. Ah, vale. Ah, rinde más. Porque ya, ya, como en el dólar. Sí, pero vamos a figurar en dólar, como no es nada profesional, solo una inquietud que yo tengo. Sí, porque aprendo yo, yo más o menos en el promedio le mando a mi mamá, digamos así, lo voy a decir. Sí, sí. En quincenal le estoy mandando, digamos, 600, dependiendo, 600, 700, 800, como un millón. Y viene siendo casi un promedio de 200, 300 dólares. ¿Dólares? Entonces, va la última pregunta, no sé si usted tiene otra pregunta, pero... ¿Y cuánto gana el colombiano, el colombiano, así, el mínimo, digamos? El mínimo, el mínimo está a más, creo que a millón, 100, millón, 200. Que al cambio, a lo que está ahorita, viene siendo casi como 350 o 300, o más, casi... No, Dina, entonces, El Salvador, es potencia, aquí es un 360, creo yo. ¿360? Sí. Yo, la verdad que yo no sé bien, porque como depende... Depende de ciertos lugares. Pero yo creo que, yo creo que en ese, en ese, en ese estilo está casi el mismo... El mismo, es casi el mismo, ah, andamos casi el mismo. Casi el mismo. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, con la diferencia que acá es dólar, y ahí es peso. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, acá 100 dólares, yo he notado los precios de acá, que tienen precios iguales a Estados Unidos. Ajá. Que me quede sorprendida. Sí, sí, sí. No, no, mire, aquí, aquí, mire, depende de dónde vaya a comer, porque un día fuimos a comer a un lugar que valían como 3 dólares las pupusas. Ajá. Y un café 2.50, una horchata 2.50, y una horchata en un lugar común corriente, ah, Cora, la compramos. Una Cora. 25 centavos. Una Cora con 25 centavos. Ajá. Y en ese lugar vale 2.50, y la misma horchata. Sí, es que todo depende del lugar, por eso uno a veces cuando ya vive aquí, uno se fija dónde va a ir a comer, porque a veces se sorprende cuando mira los precios bien elevados, como que fuera turista todo. Aunque seamos ya nacionales como nosotros, que ya estamos aquí, no somos turistas, pero para, si se va a meter a este lugar a un restaurante de esos, es turista para ellos, pienso yo. Por ejemplo, si lo va a un centro turístico allá, digamos, la entrada a cierta parte, le vale 25 mil pesos. Ajá. Pero claro, los que estamos en el otro lado, lo hallamos tal vez un poco más cómodo, pero ya viviendo allá, que era lo que estamos hablando ahorita, que por ejemplo, para acá una persona pagar siete dólares de agua, es mucho dinero. Es mucho dinero para una familia normal. ¿Normal? Normal, sí, es mucho dinero. Y ustedes que ya han ido de Estados Unidos, saben que es totalmente... Sí, sí, es barato. ¿Cuánto para unos siete dólares por alto? Ah, sí, uno dice, ah, está barato. Ajá. Es diferente, es diferente como una familia que nunca ha emigrado a lo que hemos emigrado. Lo sentimos barato, pero los que no quedan emigrados, si lo tienen caro, ¿cómo pagarlo? Sí. Y yo mencioné Bogotá, Dine, Bogotá es la capital de Colombia. Sí. Aunque dicen que, bueno, yo, como tantos años, sí se pierden un poquitico como que todo eso de la canasta básica, porque yo no estoy bien segura, en sí, en sí, en sí, en sí, en sí, sé que está más de un millón. No, pero entonces sí o sí, hay que tener una pareja y todo, y combinar el sueldo. Es que yo pienso, Maury, que eso es en todas partes, que tiene que trabajar, ¿no? Los dos. Sí, porque con la Dina, mire, con la Dina, cuando estuvimos allá, yo solito nunca hubiera tenido valor de pagar un apartamento, pero cuando juntamos los dos sueldos, esto para esto, esto para lo otro, esto para aquí, esto para allá, y definitivamente hay que ser, allá hay que ser buen, buen colega, como dice. Sí, sí. Y los peleamos. Ajá, pues yo, ya estuvo que, no, allá, amorcito, que allá, ya venís, mi amor, ¿por dónde venís, corazón? Ajá, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ayuda a pagar renta. Sí, porque no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. La renta está más dura todavía. No, pero. Sí, está todo incrementado. Porque aún en las partes más bajas, en las partes, digamos, como Culmor. Culmor. Ajá. Sí. Son partes bajas, usted, de la renta, ahorita no baja de un millón. Y ahí estaba más barato, Fy, porque es problemático, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahí es más problemático y son edificios viejos. Sí, sí, sí. Y no hay calificación. No, y nosotros vivíamos en Fortsure. Ajá. Allí, allí era diferente. Es diferente. Y le cobran a uno por estar cerca de la carretera de paradas de buses. Sí. Y ya pagábamos dos mil cien dólares y cada año otros doscientos. Sí, porque no la suben a uno. Súbele, subele. Y a los nuevitos los dan más barato. Ay, dije yo, ¿y cómo está esto? Y hasta que un día nosotros decidimos irlos para allá, por cerquita de, ¿de dónde vivimos? Merfa. Sí, pero ¿cómo se llama ahí? ¿Dónde vivían los ricos? En McLean. Pero un poquito antes ahí vivíamos nosotros, colindando con McLean. Ajá. Y mil trescientos y ahí nos subieron, Badina. No, ahí no. Los quedamos mes a mes y bien bonito. En la Pimidral. Ajá. Ahí, ahí la hicimos, mire, porque los quedamos mes a mes y cuando... Pero ahí está barato, está barato porque ahí es que se acepta el Taizo, ¿no? Sí. Ajá, es ese acto a cinco minutos del molde Taizo. Ajá. Y era barato, fíjese. ¿Barrato? No, ahí le sacamos la lotería. Sí, unos grandes, ¿no? Sí, unos grandes. Y esto que íbamos con inquilinos, y la hicimos con el inquilino, pero el inquilino se los corrió. Otra vez a pagar, otra vez juntos. Porque nosotros rebuscábamos cómo ahorrar. Ajá. Ya sabíamos en la mente que les íbamos a venir para El Salvador, pero la vida así es, mire. Sí, pero gracias a Dios. Pero yo digo que como sea, fue uno... Este... Sobrevivir. Sobrevivir. Sí, uno se adapta, fíjese. Sí, uno se adapta como puede y sobrevive. Vaya, entonces, mire, Dina, tenemos una colombiana casada con salvadoreños, y a su salvadoreño no lo cambia. No lo cambia, ¿dice? No lo cambia ni por nada, ¿verdad? Y tiene varios años casada con él. Imagínese usted. Sí, ha de ser que buen esposo, Dina. Sí. ¿Es el salvadoreño? Sí, el salvadoreño. No, es que usted definitivamente es buena esposa. Sí, sí, se le manda. Sí, ajá. Y decide... Pero nunca pensé que una colombiana nos viniera a visitar, Mauri, por el amor de Dios, nunca pensé. Auténtica. Porque ella cuando le dije yo, me mande el ID, le dije yo, porque siempre se pide eso, ¿verdad? Y me mandó el del esposo, y yo dije, ay, mire, es de Virginia. Pero él no dice que es salvadoreño, o colombiana. No, pero yo sabía que era... Ah, el del esposo mandó. El del esposo. Sí, yo mando el del esposo. Ajá, y yo dije, yo, el de Virginia viene, pero yo sabía que él era salvadoreño. Ajá, porque nunca me pensé, dije yo, que viniera una colombiana, pero hasta aquí me vine a dar con la sorpresa. Sí, ya me contó el esposo en secreto que... En secreto y lo voy a contar aquí. Espérame, me voy a contar el secreto. Que bastantes colombianos eligen salvadoreño. Es impresionante. ¿Vas, oiga? Allá. Ajá, allá. Ahí va a salir salvadoreño y sabe que el salvadoreño es buen esposo. Oiga, oiga, Dinano. Oiga, tiene sus problemitas, pero... ¿Qué deje conmigo, Dinano? Oiga, tiene sus problemitas, pero... Son, son, son llevables, perdón a usted. No, 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 sí. Son llevables, pero son buenos para apoyar. Sí, sí, sí. Porque... Casi todos tienen papeles. Ay, y por cierto, ella es colombiana y se llama Beatriz. Y por cierto, Dinita, y por cierto, Dinita, usted está casada con un salvadoreño también, ¿Va? Con un salvadoreño, sí. Pero diga, 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 también, pues, que son buenos para apoyar, diga. Tírenle florcitas también. Ah, sí, son buenos esposos y buenos para apoyar. Tienen sus problemitas, diga, también. Tienen sus problemitas, pero hay que arreglarlo. Afuera es chileazo, si no quiere ni otra. Ella no sabe que es chileazo, Dina. No, que sea, a colpes. No, con... Es leña, leña, leña. Ah, a palazos. A palazos, a palazos. A palazos. Eso, eso. No, no, pues, salvadoreños, no, a mí me... Y cuando su mamá, y cuando usted le dijo a su mamá, mamá, fíjate que tengo un novio salvadoreño, ¿qué le dijo? Ya no, no, no. No, como ya estaba yo vieja y estaba acá, ya no le podía decir nada. No, pero... No, no, pero sí, pero se sorprendió. Claro, cuando lo conocieron a él y que eso y todo, nos cayó un minuto. Ah, vaya, vaya, qué bueno. Así es, Dina. No, y otra cosa que también a ella le gusta, tocar tierra salvadoreña y comer pupusas. Está feliz y contenta de andar. Y andar aquí, para ir y para abajo. Y conoce a todos los de los canales, a todos, a todos, a todos los que van a ir por la calle, y va a un lado, ahí va a Mengano, a todos. Ella, ella me recuerda como cuando yo vine. Los mira a todos. Ojalá... Y aquí nadie se puede enojar porque los mira a todos. A todos los mira. Sí, a todos los mira, sí. Sí, a todos los mira, sí. Y ojalá que... Y fíjate gente como ella, yo quisiera que vinieran a ir por aquí cerca. Porque a pesar de que son extranjeros y aman a este país. Sí, el salvador, ¿no? Ajá. No, y que sea el que tiene lo bueno de la gente de acá, que es bien servicial. Ajá. Es bien servicial. Claro, como siempre, no deja de... Siempre hay algo que, como así de país, que sea como crédito, pero la atención es muy buena. Al menos a mí me ha parecido en ese aspecto muy... No, sí, él es bien educado. Sí. Sí, bien educado. O sea, yo le puedo notar que es bien educado. Paciente. Sí. Bueno, entonces, Dina. Entonces, muchas gracias porque nos ha venido a visitar y esperamos que esta sea una de un millón más. Y que se venga a estar todo lo que quiera. Tiene puerta abierta en este carrito. Y la próxima es que venga a hacer algo. Oiga. Ay, me trae a su mamá. ¿Y cómo me estoy llamando mamá? Y es que su mamá la puede traer de allá para acá y la juntan en el aeropuerto. Sí. O nosotros la vamos a traer. Sí, es que la otra vez pasada vamos a hacer esto. Porque ella se... Ella es de Colombia al Salvador. De Colombia al Salvador, sí. Ah. Vaya ahí. Pero, 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 hay que... Mire, qué cosa tan horrible. Ahorita no hizo lo mismo nadie. Diez días de entrada. ¿A qué? Ah. Diez días de entrada. Yo hizo algo colombiano. ¿Cómo por qué? ¿Colombiana? Que los colombianos solamente eran... Es que diez días nos dijeron a él. Pero no puede tener más. Se va. Pero mire, pero mire, aquí nomás está la frontera. Entra a Guatemala y sale de regreso, ya, 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 ya venció. ¿Y que le den otro? Sí. De verdad, así se hace. Sí, así se hace. Sí, así se hace. Sí, lo que pasa es que... Bueno, que también son los convenios que tienen los países, ¿no? Ajá, ajá, con los países, sí. Ah, pues ahorita le damos así a Nayib Bukele, si lo vean en este video. Por favorcito. Sí, que extienda eso con Colombia. Que pongan las pilas. Y ella no viene de Colombia, ella viene de United States. Sí, ella viene de... Ah, esa es la otra cosa, ¿verdad? Por eso. Sí, es colombiana, pero es americana también. Es que a mí me... O sea, es que ahí en la emigración me dijeron que... Que como entraba... Pero de otra manera, como soy colombiana, hay una regla para... Hay como un convenio entre los dos países, pero por ser esposa de un ciudadano, entonces me encendieron a un mes. Ah, pues entonces estamos bien. Sí, y también nos dieron... El muchacho nos dio una recomendación muy romana, nos dijo que... Que ahora que yo estaba acá, que fuera y aplicara para la residencia y que luego esperara no sé cuánto, porque tengo que estar dos años con la residencia salvadoreña, dos, o cinco años, no sé, para que luego me den la ciudadanía, algo así. Ajá, ajá. Les mostré el código y todo, para que fuera muy la... Ajá. ¿Para que hiciera todo el papel de... Sí, para que cuando yo regresara acá al país no tuviera ese problema de que me iba a dar solo de aquí. Ah, tiene la certeza de ciudadana salvadoreña. Sí, para poder que no tenga como... Es que la ciudadanía la tiene ya automáticamente. Sí, porque cuando yo le dijo él, y por ejemplo el niño tiene derecho a... seis meses. Ajá. Y con el baño sí y toda la vida... Antes le dijo que le dijo que le...